La recolección de agua es vital ante el cambio climático. Esta práctica serviría para el consumo humano o animal y hasta para reducir los riesgos en la producción agrícola. La cosecha de agua es una práctica estratégica entre los efectos del cambio climático ya que incrementa la capacidad de recuperación agrícola, afirma Experto. Nosotros estamos trabajando en las comunidades de San Rafael del Sur con dos comunidades, un total de 40 protagonistas. Y déjame decirte que este fenómeno llamado El Niño nos ha causado estrago. Si bien sabemos, a temporadas anteriores hemos tenido precipitaciones en la zona y los productores han podido sacar sus cultivos en tiempo y forma. Este año fue la excepción. Hubieron muy pocas precipitaciones y esto hizo que los cultivos no se pudieran desarrollar y crecer como normalmente es. La alternativa que nosotros impulsamos desde SIGPA fue la recolección de agua, la cosecha de agua mediante talleres, mediante prácticas. Que las personas, los productores pudieran cosechar su agua y las pocas precipitaciones que caían, ellas poderlas recolectar y después aplicarlas a su cultivo. Pero sí, verdad, hizo estrago. Sabemos que no hubo mucha agua, entonces hubo un poquito de baja incidencia y al sector nicaragüense también están los resultados de que por la poca falta de agua se están viendo los resultados, que ahora casi todo está muy caro. En el caso de nosotros, lo que es el tomate, la hortaliza más que todo, porque sabemos que dependen más de mucha humedad, fueron los productos que más sufrieron estas consecuencias. De ahí los otros productos, porque sabemos que tenemos semillas, verdad, que son aceptables y pueden tolerar la sequía, como lo que son las frutas, muy bien, tuvieron muy bien resultados. En el caso de papaya, mango, nancite, hubo muchos buenos resultados. Este método consiste en la recolección de agua lluvia, ya sea poniendo recipientes en techos o jardines o a través de zanjas de infiltración. Sus usos incluyen el consumo humano o animal en la agricultura, en cosechas, forraje, pastizajes, árboles, agroprocesamiento y la gestión ambiental. Lo que estamos haciendo, estamos impulsando en los productores que ellos puedan recolectar agua mediante cosechas de agua. En este caso, verdad, son prácticas que ellos puedan hacer piletas o puedan a través de sus canales, hacer canaletas, tener barriles y cosechar sus aguas para poder después producirla a su cultivo. Las pocas precipitaciones que caigan en la zona, hay que aprovecharlas, no desperdiciar ninguna gota de agua y siempre, verdad, volver este producto orgánico, volviendo nuestros suelos verdes. Esto hará que nuestros suelos mantengan humedad, el uso de compost y permitirá que nuestros suelos siempre sigan desarrollándose y creciendo en un entorno favorable. Para Noticias 12, Nora González.